Y vuelve al 24 Ahora mismo está en un sitio Me dijo Está en un sitio Con un internet de mierda Así que ahora mismo no puede Pero a partir del 25 yo creo que sí está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¿Qué dices? Me ha ganado de suerte Por haberme hecho eso 3 veces Joder, que pesado con él Wow, que 10. Cómo me ha protegido eso, maldito. Es el último ataque que ha hecho, que yo debería haberle dado por alcance, y él ha hecho, no sé, no sé ni qué es. ¡Suscríbete al canal! 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 No. Dale. Vámonos. Vámonos. Final round. ¡Suscríbete al canal! Paraca es una fumada increíble, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay, qué dices! Es que esto es a todo lo que me he pedido a los ojos. Te ha pillado, hostión, ¿eh? Te ha pillado, hostión. ¡Ah, perro! ¡Suscríbete al canal! 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 Con Baraka he visto a Peña usar a Sire Y hacer combos muy buenos A ver, yo es que Baraka lo llevo usando Dos días, literal, o sea Literalmente Baraka no lo controlo tanto Como quiero Pero yo muchas veces se me olvida Que tengo una segunda persona Que con darle un botón me ayuda A veces se me olvida Joder Oh Es que spamea todo el rato Al Asharina ¿Es un bot? No, 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 es un playa Alright Venga, hombre Está teniendo una suerte Pero porque está spameando todo el rato a Sarina Y no lo veo venir Ah, arriba el siguiente, justo Pues vaya asco A ver Hay gente que te diviertes mucho jugando Tienes más horas y ya saben jugar ¿Hasta cuándo durará el reinado de mi familia? Va a durar hasta que se termine Round 1 Oish Round 2 FIGHT ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, solo se va a hacer un ataque Es que Se ve que no con Bea Pero aparte, Geras Que es el tío este, el enemigo Geras, no te creas que hace Ataques muy rápidos y tal Es un tío lento, es un tío grandote y lento O sea, los ataques que hace son lentos No, 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 no Hostia, que ha pasado ahí, que ha hecho un teleport ¿No? Todo raro Te hago el agarre Si me bloqueas todo el rato, te hago el agarre Añadez No sabes hacer eso, tío Buah, ¿qué dices? Pilla Kino que quiero verlo Sí, sí, le tengo Dispara y un rayo rojo Rayo láser Pero este tío está todo el rato bloqueándose Así Está bloqueando Si se desbloquea, saco el agarre Eso sí, de claro Pilla Kino es que spamea los mismos ataques muy pesado si esta gacita la miel la tiene invítame si quieres por este y le damos a ver yo no tengo ningún problema pero tu sabes jugar precioso y 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 ¡Ay, qué pena! ¡Pégale con la tuya! A ver, ahora me lo bloqueas, ¿eh, perro? ¡Venga! ¡Apa a tu casa! ¿No lo tienes en Steam? Sí, sí, lo tengo en Steam. Lo tengo en Steam. ¡Joder! Otra vez el mismo ataque, tío. ¡Qué pesado! ¡Ay! ¡Qué dices! Es que hay gente así, yo me aburro. Cuando hacen mismo ataque es que me aburro. Siguiente. Ah, vamos a darle, sí, es cierto. Siguiente. 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 Gracias por ver el video.